Espera que el Sprintrap no venga, güey, al chile ¡Muy rebato a la burger! Déjame jugar a gusto, estúpido Bien, canijo, güey, si no... ¡Ah! Ok, Sprintrap viene a la casa, güey ¿Eh? ¿Qué? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó el ruedito de alguien, eh? Sí, 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 mucha drama A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver a ese vato que venga A ver Oh, oh, sí, es una casa bastante, este... Bonita ¿Qué hace Bonnie aquí, güey? ¿Qué onda, güey? Pues no sé qué hace aquí Bonnie, güey, qué pedo ¿Qué onda? ¿O qué tengo que hacer? A ver ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Ah! Una guitarrita Este es de Bonnie, a ver ¿Se lo doy a Bonnie o qué onda? Ah, se lo doy a Bonnie ¡Vaya! Fracasado 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 Soy yo ¿Soy Michael Afton o qué pedo? No, yo me llamo Carlos Santana Vamos a leer esto Devolvérselo a ellos ¿Devolver a ellos qué? Ah, tenía que devolverle la guitarra a Bonnie ¿O qué pedo? Aquí está Bonnie Ok Pero no entiendo por qué Entró Springtrap, güey ¿Por qué? Y me salió el jumpscare de mi vida A ver, espérame ¿Puedo abrirle aquí? No puedo abrirle ¿Por dónde se mete el cabrón o qué? Ya se escucha ¿Por dónde viene? Espérate A ver ¡Oh, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ahí está Míralo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! ¡Wow! ¡Graficos 4K, brother! Vamos a hacer esto todo el día Güey ¡Wow! Ok, no tiene ojos O sea, no podía verme Vaya, güey ¡Qué estúpido! Me mató porque Va a estar rondando por la casa Y tengo que devolverle a Bonnie Su guitarra Míralo 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 No sé si sabe dónde estoy O está pasando aquí Porque sí, güey ¡Qué guapo, güey! Lágate de aquí, estúpido Pugre, vato, malévolo La burger A ver, le doy esta a Bonnie Ah, no tengo la guitarra Vaya ¡Ay! ¡Joder, tu madre! ¡Joder, tu madre! Míralo Míralo ¡Qué quiere, estúpido! ¡Déjame en paz, güey! Pugre, vato La burger Maldito Como que solo Creo que solo Solo escucha mis pasos Creo Mira, aquí está la guitarra ¿Ok? Espérate Espérate Cuidado Necesito verlo, güey Necesito verlo A ver, estúpido ¡Quítate! ¡Quítate, idiota! Bien, canico Yo bien malévolo Insultándolo, güey A ver, ahí está Cuidado Cuidado Ah, viene para allá Viene para allá Bueno, ¿ya leí esa madre? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Voy a subir arriba, güey Ojalá no me siga este cabrón, güey A ver, espérate ¿No me sigue? ¿O sí? No, no me sigue Ok, a ver Voy a subir aquí arriba Lo hiciste Lo hiciste otra vez, Michael ¿Lo hiciste otra vez? Soy Michael Michael Jackson Ojalá no suba escaleras A este cabrón, güey A ver Eh, Golden Freddy ¿Qué haces? 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 Dijo, ¿me recuerdas? ¿Qué dijiste, güey? Compramos carros y camiones Ah, le tengo que regresar algo a Golden Freddy ¿Algo especial para él o qué pedo? A ver, espérate Tengo que como que buscar un ítem De ese animatrónico Y regresárselo o qué pedo Espero que el sprint run no venga, güey Al chile Mugrebato a la burger Déjame jugar a gusto, estúpido Bien, canijo, güey Si no... ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ay, mugrebato, güey! ¡Mi hijo de tu madre, güey! ¡No se vale, güey! ¡No se vale, güey! ¡Hijo de tu...! ¡Perro triple, güey! ¡Oh! ¡Pobrecito! Dice Michael ¿Dónde estás, Michael? Ok Está buscando a Michael O sea, yo soy Michael Ah, no puedo No puedo tirarme de aquí, güey Y escaparme de la casa Ah, no puedo, ¿verdad? No, no puedo ¡Qué pésimo servicio! Le podemos dar A Golden Freddy Desde aquí arriba Lo que él ocupa, ¿sabes? Eh, a ver Ah, vaya Ya sé que quieres tú, ¿ah? Quieres tu chingado cupcake, ¿verdad? Ya, ya, ya No me digas 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 ¡No me digas! Yo sé lo que quieres ¡No me lo digas! Ojalá sean solo tres animatrónicos, güey Que hay que darles Las sus pertenencias, ¿sabes? Este Que bonito póster Me lo llevo para casa Gracias Asterisco Arranca el póster Asterisco Se los guarda Bien, canijo El pedo es que no sé No sé Sus pertenencias, güey Mira De plano Hijo Hijo de tu madre, güey Ah, pinche Ah, mugre vato, güey Nada, güey Me voy a duchar Me voy a duchar Me voy a duchar, güey No, 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 güey Me voy a duchar, cabrón Ey, güey No puedes entrar, güey No puedes entrar Maldito pervertido, güey No puedes entrar, güey Voy a hacer caca Allá no está, ¿verdad? ¡Eh! ¿Qué quieres? Mugre vato Güey, me pone nervios Que esté por Por toda la casa Y pueda subir La segunda planta, güey ¿Qué pedo? A ver ¿Sabes qué me vale burger? Voy a bajar, güey Vamos a hacer esto rápido, güey Pues total Sí puedo, güey Mira Aquí está Foxy Güey, todavía Foxy Hay que darle lo suyo Oh, que la chistorra Sí, su garfio, güey Ok Ok, bien Bien, no pasa nada Sí puedo con esto No puedo hacerlo Primero a Bonnie Le damos su guitarra Cuidado que no venga Springtrap Ok Eh, híjole, güey La guitarra, ¿dónde está? Híjole La guitarra Y la guitarra Ah, aquí está Ok La guitarra Ya tengo la guitarra Ok Voy y se la doy Ah Lo bueno que es un poco lento No pasa nada A ver Ven Te lo regalo Cuidado Entramos aquí Hay que buscar algún tipo de garfio, ¿no? Imaginas, güey Que estén en un cajón Qué hueva me va a dar, brother Aquí está el garfio ¡A huevo! ¿Cuánta Peter Pan, güey? Ja, ja, ja Qué payaso, perdón Tembro Ya, le di su garfio Perfecto Ahora creo que me faltan dos animatrónicos, ¿eh? Cuidado 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 Ah, es arriba Ah, bueno, 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 bueno Está bien, está bien, está bien Eh Necesito buscar un cupcake, güey Un cupcake A ver, le cerramos aquí No, al parecer Creo que Los objetos van a estar Eh ¡No! Ahora bien chingado Ahora bien chingado Ahora bien chingado Rápido Tiene sentido, güey Que este Sprintrap Venga a la casa, güey Porque soy Michael Afton O sea, su hijo Entonces tiene sentido Tiene todo el sentido ¡Eh! Del mundo, del mundo, del mundo Tiene mucho sentido Tiene mucho sentido Mucho sentido Mucho sentido ¿Qué onda? ¿Me recuerdas? Tranquilo A ver, aquí A ver, acá Creo que está abajo, eh Oye, pues no veo nada ¡Ay! Acabo de verlo Vaya, qué sorpresita Me acaba de aventar Este cabrón, güey Ok, me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Esperando Hasta que se vaya Me voy a quedar esperando Ok Ya sé que quieras tu cop Que espérate No me presiones, Katie Simplemente hay que regresarle Sus pertenencias a los animatrónicos Pero A ver, el cop ¿Dónde puede estar, güey? Es que ya sé más o menos Dónde están los objetos De De esta chica Perdón De Perdón De Bonnie Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey ¡Hijo de tu madre! ¡Lo rodeó! Es un hijo de su madre, güey Maldito Maldito Perro triple, güey Bonnie A ver, ten Ahí está Ya lo vi El cabrón este, güey Muy bien Muy bien, muy bien Espérate, espérate No, 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 no Necesito alejarlo Porque aquí está el garfio Le voy a dar primero el garfio, güey Ok Garfio, ok Rápido Ten Ten, 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 Foxy Ten, ten, ten Soy Michael Lafton Se supone que estoy morido, no, güey Se supone que estoy morido Al burger El sotano No se me había ocurrido Nel sotano, güey Wow Soy un crack, no? Freddy Tu sombrero Certo Freddy Fazbear Ok, hay que darle a Freddy su sombrero Le choco de freddo Pobrecito el fredasso El fredasso Pobre el fredasso Occupa su sombrerito No veo nada No está el sombrero del Freddy Freddy, no está tu sombrero Nada, tranquilo Por acá, por acá, por acá Bien, 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 bien ¿Calmado? Calmado, calmado, calmado A ver No, no se ve nada ahí Recerramos a la burger Voy para acá Para allá Ah, aquí está el cupcake Vaya Al fin Ok, ok Cuidado Cuidado Espérate Me quedo quieto Ay, no Me está viendo, güey Quiere el estúpido ese, güey Espérate No me voy a mover Espérame Espérate No, sí me veo O sí me está escuchando Madre No, voy a salir corriendo Al chile, güey Ahí está Uy, güey Uy, güey Oh, oh 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 Cállate Cállate Ok, no subió Perfecto Ahora Voy a tratar de buscar a chica Güey, fue a la habitación de chica Ah, no Olvídalo No, no, no No es cierto No es cierto Bien Bien, bien Bien Espérate Mames No mames No mames No mames No mames No viene para acá, güey No viene para acá, güey No viene para acá No sabe exactamente dónde estoy Este... Falta el sombrero del Alfredo El sombrero y lo de Golden Freddy Pero no sé dónde están Ah, aquí está el sombrero Ay, no 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 No, no, no Espérame Vamos con el Alfredo Quiero cagarla, güey Aquí está el sótano Perfecto ¿Está Fredo? ¿Fredo? ¡Fredo! ¡Ah, muestra Fredo! Aquí está Perfecto ¡Excelente! ¡A huevo! Bien Bien Bien, a ver Lo que ocupa Golden Freddy Solo falta Golden Freddy, güey ¿Pero qué ocupa Golden Freddy? Piensa 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 Cuidado Listo saber dónde está A ver ¿Me recuerdas? ¿Y si te recuerdo? ¿Pero qué te tengo que dar a ti? Monedas antiguas que ya no tienen valor Tornos de microondas Lavadoras y secadoras No sé qué le tengo que dar a Golden Freddy No sé qué le tengo que dar a Golden Freddy La verdad No sé si buscar algún tipo de tutorial o algo ¿Por el gameplay o algo por el estilo? Nada Solo me falta él Ok, espérame ¿Me va a quedar aquí? Pero güey No sé qué es lo que quiere Golden Freddy Dice ¿Me recuerdas? ¿Pero qué le doy? Lavadoras y secadoras Ah, sí es cierto Ok, está bien Novena Tiene razón Tiene razón El micrófono Su micrófono Tienen razón Ya me están diciendo la gente que es el micrófono Es cierto Tienen toda la razón ¿Cómo no se me había ocurrido? Golden Freddy lleva un micrófono A ver Entonces Le voy a llevar a Bonnie Su guitarra Ya El cupcake aquí está, güey Lo bueno es que no cambian de lugar Maldito hijo de tu madre, güey Te detesto, güey Te detesto, estúpido Voy a esperar a que se vaya, güey Espérate Voy a esperar a que se vaya, güey Maldito estúpido Hijo de tu madre, güey Es que aquí le voy a dar a Foxy Y su garfio, güey Rápido, rápido Bien Bien, bien, bien Ok, ya estamos de acuerdo Que este cabrón viene O sea, vaya Viene a joder, güey En toda la casa Este güey, hombre ¿Cómo pone de nervios este vato? A ver Bien ¡Ah! ¡Ah! Ok, rápido, rápido, rápido Cerramos Ah, pues este vato de qué sirve, güey Que le cierres, güey Este güey sí va a pasar por ahí A ver Busquemos un micrófono Para Golden Freddy Micrófono, micrófono No se ve el micrófono A lo mejor el micrófono Puede estar aquí en el sótano Y no me di cuenta Puede ser Puede ser A ver Micrófono, micrófono Pero tú tienes un micrófono, eh Ah No, pero tengo que encontrar Otro micrófono diferente No puede ser el mismo Ay, 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 ay Este güey Ah, maldito Mugrebato ¡La burger! Maldito, hombre Déjame en paz Voy un chinga para acá, güey Ajá Adiós Ajá Ajá Mugrebato la burger, güey No me puedo ir de la casa A la chingada, hombre Ah, güey No nos sirve de nada las puertas Muy bien Mucho juego La burger es insentido Muy bien, güey Las puertas no le hace ningún pex a este vato Muy bien Perro triple, güey Ahí viene el vato Bien tranquilito, güey Ah, mira Sí me ve Sí me ve Mira Ajá Convenientemente sí me ve Vaya Ah, mira aquí está el sombrero Ya Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, oh Ah, no No estaba aquí No estaba nadie aquí, güey No, no, no No pasó nada No había nadie aquí, güey Gracias, señores La sentí cerca Ok Aquí me voy a quedar hasta que se vaya Aquí me voy a quedar hasta que se vaya, eh Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue Ok A ver Eh Falta micrófono Encuentro micrófono Ya la hice, güey Encuentro el micrófono Ya la hice ¿Dónde está? Puede estar acá el micrófono Puede ser Puede ser No No Yo sé que me recuerdas, hombre Sí te recuerdo Qué bonito Qué bonito Qué pechocho No se preocupe Yo me voy a encargar de este puta Te veo Horrible A ver Ahí está el micrófono Perfecto De una vez se lo doy Pues total Bien Bien Ahí está Perfecto Ya le di el micrófono Falta Freddy Es el último Es el último Me falta darle el sombrero al Freddy Espérame Tranquilo Tranquilo Ok, ahí está Muy bien Muy bien Viene del sótano el cabrón A ver Muy bien Adiós Vámonos a la burger Michael, tú puedes salir ¿Y salir de qué? ¿De la pesadilla? Oh Ah Ok Era una pesadilla Tú mataste la pesadilla O sea, tú la eliminaste Qué pedido Se me va a reventar la tripa Entonces era una pesadilla todo el tiempo Y ganamos Pero todo era por una pesadilla de su padre Haciendo Sprintrap William Afton Y Michael Afton estaba como que, no sé Ayudando a los animatrónicos a devolverles algo Que su padre les robó ¿Sí me entiendes? O sea, prácticamente Sí entiendo más o menos el juego Porque su padre fue el que Fue el que funó a los niños ¿Sabes? O sea Este Si quieren más juegos de Final Fantasy 3 Porque, pues bueno O sea Estoy muy emocionado por la película de Five Nights O sea No me culpen que suba mucho Final Fantasy 3 Porque la verdad Estoy bien hippieado Estoy bien emocionado por la película Y el villano principal Aquí está Güey Bicho vato La burger En serio Pero bueno Si quieren ver más videos de Final Fantasy 3 Aquí se los dejo Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos Bye bye Taram Tarararar Número ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!